5G va a cambiar la forma en la que nos conectamos a las cosas. Los beneficios están claros, va a traer una mayor velocidad, una menor latencia y una mayor capacidad de conexión. Estamos hablando de una tecnología que es habilitadora, habilitadora de todo el resto de tecnologías de tercera plataforma, cloud, IoT, realidad aumentada. Vamos a empezar a ver casos de uso hacia cosas mucho más generalizadas, como puedan ser la Smart City, todo lo que es el tema industrial, todo lo que tiene que ver con automoción, todo lo que tiene que ver con logística, fábricas, etc. Y con un impacto muy elevado en lo que es el propio puesto del trabajo. Realmente 5G sí que cambia el operador como entendemos el operador a día de hoy. Habilita el concepto de tiempo real y habilita el concepto de masivo a la hora de conectar Internet de las cosas. Las prestaciones de 5G van a ser estándar, la cobertura va a ser la que decida el peón del operador, pero llegar realmente a satisfacer la necesidad de la multitud de usuarios de 5G es lo que va a ser diferencial. Para Google supone o tiene un impacto en la medida que va a mejorar mucho la conectividad y el acceso a Internet en el mundo de los videojuegos, en el mundo de la inteligencia artificial y probablemente en otro tipo de servicios que todavía están por llegar. El sector de los videojuegos genera 118 billones son las expectativas que da en general la industria. La mitad de esa facturación va a ser generada por el entorno móvil y 5G lo que va a hacer es potenciar la movilidad. Habitualmente en una cirugía hay un momento en el que tienes que tomar una decisión crítica. Tú tienes el conocimiento, pero nunca está de más tener una segunda opinión. Así revoluciona el 5G al mundo de la cirugía. Permite que el conocimiento sea transferido a tiempo real en el momento en el que es necesario. A mí me gusta decir que 5G va a permitir que realicemos un sueño que tiene la humanidad, el de poder teletransportarnos. Si bien 5G no nos va a permitir teletransportarnos como tal, sí que nos va a permitir traer una realidad a nuestro entorno y poder disfrutar de ella. Gracias a ese ancho de banda brutal que nos trae 5G y esa reducción en la latencia. Gracias. Gracias. Gracias.